Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os voy a traer este torneo de triple elección Pero no lo vamos a jugar de una manera cualquiera Sino que vamos a dejar un poquito que la azar decía mis cartas Porque ya sabéis que tenéis para escoger entre una, dos y tres cartas Y entonces yo lo que voy a estar escogiendo siempre es la carta que esté en el medio Es decir, la segunda Así que bueno, dicho esto, vamos ya con la primera partida Bueno, en realidad voy por la número 6, pero la primera partida del vídeo, ¿no? Genial, primera partida Es que dejamos por aquí, barril de esqueletos Realmente no voy a pensar mucho la elección Porque evidentemente nos dan aquí un minuto y pico Esto sería un auténtico rompecabezas Que de todos modos ya estaré esta noche haciendo un directo Donde sí que jugaremos pues realmente un poquito serios este nuevo torneo mundial Pero bueno, por el momento estamos dejando así un poquito que las cartas vayan saliendo Y a ver, genial, primera partida Bueno, la verdad que el rival se ha tomado bastante tiempo para escoger sus cartas Al cual vamos a decir una muy buena suerte Y a ver, os digo una cosa Y es que con rompemuros y el barril de esqueletos no está tan mal mi mazo Realmente podría haber salido bastante peor, incluso bastante mejor Porque evidentemente, pues a ver, aunque le estuviera dando constantemente a elegir la carta del medio Pues he visto las cosas que podría haber tenido y me agradarían más, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a atacarle por aquí un poquito con los rompemuros A esta persona de preparar por aquí la descarga En lo que, bueno, el babascar va a gastar por ahí su bolita de neve Y a ver, amigo Tengo la ciega confianza en que tú tampoco habrás escogido muy bien tus cartas Porque la gente como que va escogiendo las cartas, pues, que más le gustan, ¿no? En vez de las que más les conviene Pero bueno, por el momento vamos a comenzar nosotros por aquí Con el lanzarrocas Este hombre que ha dejado que en mi barril de esqueletos le deje la torre a 1700 de vida Me gusta, me agrada, me pone contento Y a ver, persona, te voy a hacer la típica jugada esta que molesta Que es que te voy a hacer la princesa al puente Y diréis, ¿por qué? No lo sé, a mí me da rabia que me hagan princesas al puente Entonces yo también las hago Pero bueno, va a venir por ahí un buen cañón con ruedas, la verdad Para frenar a mi pobre princesita Pero lo bueno es que el lanzarrocas también tiene algo que decirle Y es hola, buenos días Así que bueno, se va a poner ahí a tirarle piedras Que si lo pones es una manera, pues, oye, un poquito, pues, rara, ¿no? Como demasiado agresivo de dañar a las cartas Pero bueno, de momento matamos ya por ahí a su cañoncito con ruedas Y continuamos por aquí con rompemuros Y del lado contrario, según se pone ese cañoncito Con nuestro barril de esqueletos Ya que como siempre, pues, se gasta esa bola de nieve Me gusta, bien, barril de esqueletos Para el cual te vas a volver a gastar el mango de hielo Y amigo, te voy a hacer una cosa Que yo no sé si va a salir bien Si va a salir mal Si va a salir fatal Pero te voy a meter aquí congelación Con el barril de esqueletos Y definitivamente creo que ha sido La mejor idea Iba a decir de mi vida Pero dejémoslo en del día, ¿vale? Ha sido la mejor idea del día Así que bien, como veis También tenemos por aquí al lanzarrocas Que está haciendo un auténtico trabajazo En contra de tanto montacarnera Como de pescador De hecho estoy ahora mismo planteando Un poquito su subida salarial Porque a ver, 5 elixir Para ese trabajo que me ha hecho Me parece poco Pero bueno, por el lado contrario Vamos a presionar ya por aquí Con rompemuros más valquiria Amigo, te queda un minuto Te veo bastante perjudicado Uno de mis rompemuros además Va a llegar a pegar en tu torre Y tu cañón se va a quedar Prácticamente muerto Ahora con la princesita Más la descarga Para terminar completamente con su vida Perfecto De hecho esto Tú te gastas veneno Realmente mira Mientras él gaste veneno Yo estoy contento de más Ahora va a meter por aquí Su montacarnera Pensando en que Oh mira, Benihú Se ha gastado el lanzarrocas Soy feliz, ya puedo atacar Pero no es así amigo Porque créeme que los tapis También tienen algo que decirle a la carnera Pero bueno, por el momento Se va a dedicar única y exclusivamente A defender por ahí Tanto con pescador Como con mago de hielo Va a tirar también Una montacarnera defensiva Un poquito rara Por no decir lamentable Porque ante todo Hay que respetar a los rivales Y también va a fallar La bola de nieve Amigo Soy consciente De que esta no está siendo Tu mejor partida Seguramente hoy te hayas levantado Y has dicho Voy a jugar a Clash Royale Pero pues como que No es tu día No pasa nada Vamos a presionar ya directamente Por aquí con Valkyria Vamos a ir a por las tres coronas Porque la verdad Me hacen falta Corrinjas para el pase de batalla Realmente ni siquiera Si me hacen falta Pero me hace ilusión Hacerle tres coronas Y que genial Metemos ya por aquí la congelación Como veis ya llegan por ahí Los rompeburitos Valkyria que también sigue haciendo daño Barril de esqueletos Que va a llegar a explotar Y esto ahora si va a ser GG ganando esta primera partida Con las cartas al azar Que sinceramente No ha ido tan mal Así que vamos directamente Con una segunda Muy bien Segunda partida Vale Dragon eléctrico No me parece de la peor decisión de ahí Cohetito Preferiría la bola de fuego Pero bueno Aquí estamos chispitas La habría elegido No os voy a engañar Y bueno Barril de esqueletos Así al menos tenemos win condition La verdad que mi mazo de momento Se está poniendo un poco pesado Menos mal que justamente Ha tocado la carta más barata Ahora en medio Que eran los rompemuros Y aquí también voy a escoger Príncipe Que de normal Creo que escogería la Valkyria Porque me resulta más versátil Pero bueno Aquí el paquete no me hace gracia Porque prefiero una descarga Pero bueno Y también los murcilagos A ver Preferiría una lanzafogos Pero pues no podemos elegir Así que simplemente vamos a esperar A que el rival Elija sus cartas Y vamos ya con la partida Ok Segunda partida Estamos en contra de Sara2303 Que ha puesto ahí su código postal O no lo sé Vamos a desearle una muy buena suerte Y a comenzar otra vez Con rompemuros Oye no sé si será Por algún patrón o algo Pero hemos vuelto a tener Tanto rompemuros Como barril de esqueletos En el mazo Fíjate que esta lápida Literalmente acaba de humillar A mis dos rompemuritos Además sin recibir Nada de daño En sus esqueletos Y esta persona Que se va a disponer ya mismo A presionar con su globito Más el minero Vale De momento de únicas defensas aéreas Tenemos tanto dragón Como murcilaguitos Y a ver Sara Yo no estoy aquí Para criticar Pero ese tronco Creo que ha ido Un poquito demasiado tarde Para terminar con mis esqueletos Del barril de esqueletos Dejando tu torre A 1500 puntos de vida Y esa princesa Ojalá se electrocute Bueno ya Sería pedir mucho Pero bueno Vamos a dejar simplemente Que esa princesa ahora muera En manos de mi principito Y os digo una cosa Esa carta La lápida La carta que me mata Rompemuros Me distrae príncipes Distrae chispitas Lo hace todo O sea yo no sé Para qué quieres otra carta En tu mazo Si tienes esa lápida Que literalmente lo hace todo Pero bueno De momento principito Por ahí que se va a ir Un poco de paseo Con los esqueletitos Porque al lanzarrocas Pues como que no sé No le ha gustado el lanzarrocas No ha dicho Bueno te tengo aquí delante Pero mejor le pego un esqueletito Que pues creo que va a ser Bastante más eficiente Para mi vida Así que bueno Por el momento vamos a esperar A que esa pequeña lápida Se muera Y va a hacer El típico ataque de minero Con lanzarrocas Y congelación Que os digo una cosa Y no me parece una mala Manera de matar al chispitas Porque fíjate Que ha hecho un montón de año En torre Remontándonos la partida Así que oye Jugada para nada Cuestionable Ya que le ha salido De 10 Y ahora la princesa Tiene que llegar a la defensa Para poder detener Este barril de esqueletos Que espero que no le salga muy bien Como pues a ver Os digo una cosa Y es que no la ha salido tan bien Pero tampoco tan mal Sabes o sea Yo ahora mismo Si fuera ella Tampoco me quejaría Así que bueno Vamos a empezar ya directamente Por aquí con el principito Esta vez sí creo que vamos a poder Terminar con esta lápida Sin que obtenga tantísimo valor Ya que aparece por aquí Mi dragón eléctrico Para decirte buenos días Tanto a lanzarrocas Como princesita Y los esqueletos de la lápida Que como veis van muriendo De uno en uno De una manera la verdad Bastante satisfactoria Y a ver amigo príncipe Yo sé que a ti Pues no te da para mucho más la vida Simplemente te vas a entretener Por ahí con todo eso Pero vamos a atacar Por el otro lado Con los rompemuros A ver si con algo de suerte Llegan a conectar en la torre Vale Amigo Bueno amiga Me estás defendiendo muy bien Lo cual me está dando Un poco de miedo También tenemos que pensar Que tienes la congelación Pero por lo menos Puedo llegar a la idea De que tu globo En principio No debería hacer gran daño Porque disponemos Tanto de murciélagos Como paquete E incluso el cohete Por si se complica mucho la cosa De momento llega por ahí Lanzarrocas La jaula del forzudo Bueno la lápida perdón Que no tardará tampoco mucho En llegar para distraer Perfectamente a mi principito Y a ver amigo En esta vida Hay que priorizar las cosas Y en este caso Yo he priorizado este cohete Al mago Que diréis Ven y la has dado a la torre Si bueno Eso era un poco secundario No pasa nada Vamos a meter ya por aquí Tanto el barricito de esqueletos Como los rompemuros Por ambos lados Como veis ahora Tiene que defender Dos ataques Que no sé yo Que tal se le va a dar Porque fíjate Que ya estamos empezando A hacer bastante daño Y tendríamos que volver A convencer directamente Por aquí con el chispitas Vale Vuelve el minero Seguramente la congelación También lo acompañe Y mi paquetito real Aquí es imprescindible Porque de otra manera Queredme Que no va a salir nada bien Y aquí de hecho El cohete para el globo También es clave Porque si no va a meter Su congelación Yo me voy a poner triste Vosotros también Y nadie querría Así que bueno Vuelve por ahí el maguito de fuego Que la verdad Me duele bastante en el pecho Ese mago de fuego Porque veréis que Va a matar bastante bien A mis chispitas A menos de que juntes Mucho la lápida Con el mago Y de esta manera Se mueran los dos Y os digo una cosa De momento Esta está siendo La partida más tensa Del vídeo Diréis Vení solo ha habido Dos partidas en el vídeo Lo sé Pero bueno Vamos a ganar a Sara Con ese golpe de chispitas En la torre En el último momento Diréis Que da un minuto 45 El último momento Y vamos directamente Con la tercera partida Bien Tercera partida Flechitas Me gusta Me agrada Estoy contento Torre infierno Habría escogido la jaula Del forzudo Tampoco es algo De lo que me pueda quejar Porque me parece Una estructura Bruja nocturna Preferiría cañón con ruedas Porque me parece Es una carta un poco más rota Y aquí Si que me duele en el corazón Tener que dejar de lado A mi princesa Por una lanzafogos Pero así es la vida Bola de fuego Me sirve Me parece correcto Me gusta Y por aquí Fantasma Que hoy es lo que habría escogido Así que bien También por aquí tenemos Un verdugo El cual Si que no me convence mucho Y no me hace gracia Y la preocupación Que tengo ahora mismo Ahí está No tenía win condition Menos mal que aparecen por aquí Estos puerquitos Para salvarme la vida Y ahora sí vamos ya Con esta tercera partida Bien Tercera partida Darth Vader Te voy a ser Una muy buena suerte Por cierto Nos pasa que cuando os acabáis De cortar el pelo No sabéis como peinaroslo O sea yo soy una persona Que nunca se peina En plan literalmente nunca Porque yo me dejo El pelo crecer Y ya pues que vaya El pelo por donde el quiera Pero claro Cuando me lo he cortado Me veo raro Me veo distinto Y digo bueno Pues habrá que peinarlo Un poco para que no parezca Yo aquí No sé Que soy un descuidado Que no lo soy Pero pues no me peino Pero bueno Vamos a matar por aquí Fácilmente a la bandida Desgraciadamente los murciélagos Le van a decir adiós A mi fantasmita Porque madre mía La que la han metido Y vamos a comenzar ya por aquí Con la bruja nocturna A ver Me gusta bastante La decisión de hechizos Del mazo Y la win condition Tampoco me parece mala Que en este caso Son los puerquitos Pero esta carta de aquí El verdugo Si no tienes un tornado O un tanque Pues que lo acompañe Como por ejemplo Una valquiria Que se yo Un principito Un peca Me vendría muy bien Pero oye De momento primera defensa De este gigante duende Creo que va a ser Bastante buena Sin apenas recibir Ningún tipo de daño Del mismo Pero esos espíritus de fuego Creo que si que van a molestar Un poco más Ya que el verdugo Como veis Pues a ver No es el señor Más rápido Que yo haya conocido En mi vida Pero bueno Va a meter ya por ahí Más espíritus de fuego Su horno Por tanto es momento De meter por aquí Los puerquitos En compañía Creo que de unas flechas Porque capaz que consigamos Hacer un poco más de daño En el horno Y en la torre Y a ver amigo Aquí se me plantea Una duda existencial Muy grande Y es Como freno yo A un príncipe Y una bandida Que me vienen por ahí Pues bueno De momento vamos a meter ya por aquí La bruja nocturna A ver que nos consigue hacer También por aquí la lanzafuegos Creo que va a ser Bastante importante Ya que de otra manera Sus murciélagos Y su príncipe Van a hacer mucho daño Y otra persona Que me viene con el hielo O sea ya he tenido bastante Con los hielos de Sara Como ahora tú También con tus hielos Pero bueno Vamos a comenzar la partida De una manera lamentable Prácticamente perdiendo la torre En la primera jugada En contra de un príncipe Lo que me preocupa mucho Es que de verdad Esta persona con su hornito Creo que va a ir defendiendo Siempre muy bien a mis puercos Y como veis de hecho También ha llegado a activar Su torre central Diréis Tampoco ha hecho nada para activarla La ha activado Que eso es lo que cuenta Entonces tenemos que frenar El tronco predictivo Porque de otra manera Creedme que mi verdugo No seguiría por ahí Lanzando sus hachazos Y creo que ya va a ser Momento de meter por aquí Unos puerquitos En compañía Capaz de unas flechas Para terminar por completo Con este hornito Y que de esta manera No suelte uno de esos espíritus de fuego Que haría que mis puercos Pues tuvieran miedo Pero bueno Mala congelación por ahí Que como veis No va a servir absolutamente de nada Porque le tomamos la torre igualmente Y vuelve por ahí Tanto con arquero Como con príncipe Vale amigo Entonces ¿Cuál es el plan a seguir? Bueno Te voy a gastar por aquí Un verduguito Podemos salvar De matar a estas Bueno de que estas dos tropas Nos tumbaran la torre Pero claro Ha metido por ahí un tronco Pues que ya lo ha hecho ¿no? Entonces tenemos que meter ya por aquí La lanzafogos Preparar ya unos puerquitos De hecho para irnos al puente Y ahora amigo Mi plan en ataque Es el siguiente Te meto por aquí puercos Te hago por aquí la bruja Para que se coma Ahí está los espíritus de fuego De este hornito Te meto también por aquí las flechas Para que tus murciélagos También se vayan muriendo Fíjate que de hecho Mi bruja va a soltar por ahí Muchos murciélagos Que parece que no Pero van haciendo mucho Pero que mucho daño en la torre Y creo que sería momento De comenzar directamente Con el verdugo desde atrás A ver verdugo Tu misión es la siguiente Matas a la bandida Entonces luego te distraes Con el príncipe Y todos somos felices Y comemos perdices A ver perdices no tengo Pero si tengo una lanzafogos Por aquí para que siga defendiendo A ver ¿Tengo miedo? Si mucho miedo Bastante El príncipe me ha dejado la torre A 500 de vida junto al arquero Es posible Pero bueno volvemos por aquí Con la bruja nocturna Más los puercos Como veis viene el horno Más el tronco Para matarlo directamente a todo Metemos por aquí Un verduguito Para ver si al menos Terminamos con este horno Lo antes posible Y a ver amigo Estoy ahora mismo bastante mal Igualmente tengo dos verdugos En campo que están comenzando A pegar en torre Fíjate que se gasta por ahí La congelación El verdugo que llega a pegar El fantasma también Y no os voy a engañar En esta partida Me he trabado 80 veces Porque tenía un miedo muy real A morir de una manera Muy fea y mala Pero bueno Terminamos ganando esta tercera partida Y vamos directamente Por una cuarta Muy bien Cuarta partida Tenemos bola de fuego Terremoto me habría gustado más Tenemos cazador La elección perfecta Porque verdugo y horda No me convencían Príncipe Que creo que me puedo llegar a arrepentir Porque el minero sería Bastante útil para el ataque Lápida Siempre es bueno tener una estructura Paquete real Bueno No me convence mucho Arqueritas en vez de princesa Me duelen el corazón Choza Bueno Tenemos dos estructuras Tanto pues Lápida como choza Y tenemos Sabueso de lava Para acompañar a un cazador Príncipe Arqueras Y dos estructuras ¿Cómo va a salir esto? No lo sé Pero pues bueno Vamos a verlo ya mismo Así que bueno Como siempre vamos a desearle Una muy buena suerte Al rival Y a ver Mahid Amigo Te voy a comenzar Con la chocita de duendes Por cierto He mirado hoy el canal de youtube Y ya somos 295.000 Personas Gatitos Pequeñitos Suscritos Y suscritas Entonces Me he puesto contento Porque veo cada vez más cerca Los 300.000 Pero bueno Dicho esto Concentrémonos En la partida Vamos a meterle directamente Una bolita de fuego A este señor arquero Y a ver Más o menos Este vídeo lo estoy haciendo Para ver Cuánto podemos depender De la suerte Que nos da que la real No porque si siempre elijas La carta en medio Y aún así ganas partidas Es que realmente Tampoco importa mucho Lo que escoger en el desafío Creo que sí que importa Escogerlo Pero no tanto como lo parece Así que bueno El que va a comenzar con peca Afortunadamente disponemos De una pequeña Gran lápida Para distraerlo Constantemente Ya que este spawn de esqueletos Creedme Que va a ser la peor pesadilla Del peca Pero por ahí viene una carta Que lo que viene a ser A mis esqueletos Pues les cae un poco mal Porque se llama valquiria Y pues No sé Me viene mal Vamos a dejarlo ahí Pero bueno Metemos ya por aquí Tanto cazador como principito Por favor esqueletitos Quedaos vivos Para que mi peca pueda sobrevivir Que le pasa a la gente Con el hielo La gente ve el hielo Y dicen Es mi momento Tengo que escoger el hielo Es la mejor carta del juego Y me va a hacer ganar la partida Y oye A ver Me has matado al príncipe Con el hielo Pero igualmente ahora Yo tengo la oportunidad De poder seguir ciclando Mis chocitas Y mis lápidas Que oye Quizá en algún momento Junto al sabueso de lava Hagan mucha presión Y quizá nos llegue a sorprender Pero bueno De momento Mal ejercito esqueletos Por ahí Que va a morir bastante rápido Pero sí que es cierto Que ha cumplido su cometido De matar a mi cazador Y la bolita de fuego Que va a llegar directamente Para matar a este arquero Entonces Esta persona ahora mismo No debería atacar Por tanto Creo que puede llegar a ser Mi momento de meter El sabueso de lava Desde atrás Y hacerle un hijo Además fíjate que ha gastado Tanto su megasbirro Como su arquero Que serían dos de sus Principales cartas aéreas Diréis Vení es un desafío de elección No sabes que cartas lleva Ya bueno Es posible Pero pues lo podemos Llegar a intuir Entonces Bien Podemos comenzar A gusto con el sabueso de lava No sé con que realmente Lo defenderás Si con su peca Con su valquiria Con lo que sea Pero bueno De momento para esta carnera No voy a malgastar mi lápida Ya que creo que Es un recurso Que necesito más bien Para defender al peca Y por aquí Estas arqueritas Las vamos a meter Para que este ejercito de esqueletos Tampoco me dañe tantísimo La torre Como veis Vamos por ahí Con el mega combo De príncipe Más sabueso lava Que va a tratar de defender Con su valquiria La cual va a morir en vano Y la bola de fuego directa Al arquirito Para que este deje de molestar Diréis Vení el príncipe Iba a matar al arquero Bueno sí Pero yo pensaba Que iba a meter su peca O algo así Entonces Vamos a tumbar Esta primera torre De manera bastante Sentida Falta de 40 segundos de partida Y tengo un plan Diréis ¿Cuál es el plan? Meter sabueso lava en medio Porque no lo sé Me gusta siempre ver Ahí dos sabuesos de lava En el campo Porque me sabes que ahora Los sabuesitos de lava Del sabueso previo Son tanqueados Por el que ya está ahí Y es como No sé Muchos sabuesos de lava Muchas cartas de matar Y no sé Yo creo que pone nervioso al rival Pero bueno Vamos a seguir por aquí Metiendo mi cazador Y mi spam Cuanto más mejor Como veis Va a volver a gastar por ahí Su congelación en defensa Que la verdad Sí ha sido muy buena Y un buen ejército Esqueletos esta vez Y a ver amigo ¿Vas a defender la torre? Sí ¿Vas a tumbar la mía? No Yo estoy feliz Mucho Así que genial Vamos a ganar esta Si no me equivoco Tercera partida Del torneo mundial Y vamos directamente Con una cuarta ¿Te imaginas que ahora En dos segundos me remonta? No No puede ser Así que le ponemos por aquí Buena partida Bien jugado Y el emoticono de la princesa Que creo que es el más bonito Quinta partida Tenemos ya por aquí Mi querido paquete real Que no me gusta la carta No me preguntéis por qué Por aquí esqueletos Que me gusta Porque mejor que duendes Y que espíritu es Terremoto Por fin me das a elegir un terremoto Y ojo La win condition Un globito Que no sé con qué lo vamos a acompañar Porque de momento mi mazo Es un poco lamentable Y aquí tenemos dos hechizos Una carta de ciclo Y una estructura Pero bueno También metemos por aquí El arquero Por favor Dame un mini tanque Vale Megasbirro Me gusta Tenemos buena defensa aérea Sanadora Oye, oye, oye Yo habría escogido el golem de hielo Pero la sanadora quizá Nos puede dar un poco de juego Así que bueno Vamos a ir ya directamente Con esta quinta partida Muy bien Por fin Comienza la partida De verdad que la gente Se toma mucho mucho su tiempo Para escoger las cartas Y supieran que están jugando Contra un señor Que es un psicópata Y está dejando que el juego Pues elija las cartas Pues que Si no es como lo más similar Que se puede hacer Aquí que la royal Eleja tus cartas Pero bueno Por el momento Buen veneno Para ir para el ornito Voy a comenzar ya Con la sanadora por aquí Y os digo una cosa Creo que de todos los mazos Que hemos tenido hasta el momento Este sería el que Dentro de lo que cabe Tiene más sentido Porque a ver Le veo su estructura Sus defensas aéreas Sus hechizos Su win condition No sé Me agrada Pero bueno De momento Metemos por aquí Un arquero Para ir matando A esta mosquetera Realmente Pegar en la torre No es el objetivo principal Ahora mismo Como veis Va a meter por ahí Unos reclutas reales Y a ver amigo Tengo un pequeño problema Con estos reclutas Y es que No tengo muchísimas cartas De salpicadura En este caso diría Que solamente tengo Tanto arquero como horno Pero claro Tú tienes veneno Entonces como que el horno Pues nos podemos ir olvidando Un poco de él Vale ahora vamos a hacer Lo siguiente Y es que como esa torre Ya está tan dañada Vamos a meter el horno por aquí Idea que sinceramente Ha sido terrible Porque ojalá haber tenido Este horno ahora Para la defensa de los puercos Pero bueno Los defendemos por aquí Tanto con megas birro Como con sanadora Que como veis Tampoco es que vayan a hacer La mejor defensa del mundo mundial Pero pues a ver Algo han hecho No está tan mal Y él va a meter por ahí Su lanzafogos Vale tengo varios problemas En la partida El primero Yo diría que la mosquetera La mosquetera es una carta Que puede defender bastante bien El globo La segunda La lanzafogos Porque no tengo ningún hechizo Que vaya directamente A su torre Que pueda ser capaz De terminar con esa pequeña Pero bueno Nuestro plan va a ser el siguiente Y es que voy a hacer Tanto esqueletitos Como jaula Bueno paquete real Por aquí en la cara De estas dos cartas Para terminar con ellas Y a ver La buena noticia Es que puedo meter otro horno La mala noticia Es que ya tiene el veneno Entonces tampoco me conviene mucho Por tanto lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es que te voy a hacer Por aquí tanto arquero Como megasbirro Te vas a gastar tu venenito Y ya sería el momento De que yo pudiera llegar A plantar mis hornos Del otro lado Fijaos que ya hemos dejado De hecho la torre A 1600 puntos de vida Única y exclusivamente A golpe de hornos Cosa que me sorprende un montón Y de hecho Si llegas a dejar Si llegas a dejar Impactar A esos dos que te venían por ahí Pues habría sido peor Pero bueno De momento defendemos muy bien Estos puerquitos Con la ayuda de mi horno Ojalá haberlo tenido antes Pero he sido un poco pringao Y lo he metido desde atrás Pero bueno Vamos a meter ya directamente aquí Mi globo al puente Terremoto a la mosquetera Si es que aparece Esa lanzafuego Simplemente la dejamos por ahí Porque mi objetivo sería Terminar con ella Simplemente con el paquete real Y se va a poner el señor gracioso Y nos va a mostrar Que tiene tornado Tornado que la verdad Es una carta Que no os voy a engañar No me esperaba llover en esta partida Pero no me agrada para nada Vuelven por aquí los puercos Por tanto tanto sanadora Como horno Son imprescindibles Para terminar con todos ellos Y os digo una cosa Veo bien la partida Porque entiendo que a mi Me cueste mucho llegar a la torre Pero a él también Entonces pues me gusta No está como equilibrado De momento voy a meter ya por ahí Sus reclutitas En los cuales voy a gastar Un terremoto Para ir haciendo daño en la torre Y el arquero Que va a ir directamente Por el lado contrario Al que este hombre Está metiendo todos sus venentos Entonces vamos a meter ya por aquí El megasbirro Vamos a acompañar también aquí Con un paquete real Que si no me equivoco Va a tener un valor Más o menos incalculable Así que me agrada Y también vamos a estar por aquí Tanto con esqueletos Como con sanadora Entonces Persona que ahora mismo Está en problemas Que de hecho Se va a gastar por ahí su venenito Cosa que no le conviene mucho Vamos a meter ya su mosquetera En defensa de ese megasbirro Y la sanadora Y ojito porque si no lo haces Pues mira te meto por aquí Un terremoto Y te hago globo por el otro lado Te gastas tus reclutas Entonces ahora tienes poco elixir Para meter la mosquetera Aunque sé que puedes No pasa nada Está bien defendido Y yo voy a hacer ya por aquí Mi arquero Mira ese globo no va a llegar a la torre Pero lo que sí que va a llegar Va a ser su bomba Su explosión Así que me gusta Y ya podríamos meter por aquí El megasbirro Ignorando un pelín La mosquetera Dicho esto Volvemos con el horno por aquí Porque es nuestra clave En contra de estos puercos Que como veis al principio Han hecho mucho daño Por no tener el mismo enciclo Va a meter por ahí Una lanzafogos Bastante interesante al puente Y amigo Me la voy a jugar Porque en esta vida Hay que tomar ciertos riesgos De vez en cuando Y vamos a meter directamente por aquí La sanadora Más el globo Acto seguido Te voy a hacer terremoto A la mosquetera Por algún motivo Que ni yo mismo comprendo Pero bueno Como veis el globo Va a llegar a quedarse a punto De impactar en la torre Pero por lo menos la bomba Pues va a dañar a la mosquetera Y podríamos volver a comenzar Por aquí con un arquero Otra sanadora al puente Y otro globo Entonces gastamos ya directamente Por aquí el hornito Para matar a estos cuatro cerditos De la mejor manera posible Vuelve entonces por aquí Mi sanadora Más el globo Y a ver Nos lo está poniendo complicado No os voy a engañar Como veis de hecho Incluso bloquea a mi pequeña Bueno a mi Sí a mi pequeña sanadora al puente Para que el globo Pues no cruce más por ahí Y va a gastarse incluso el tornado Entonces Amigo La verdad que Tenemos un matchup Bastante complicado Enfrente de ti Pero me está gustando Como se está dando la partida De momento Gastamos por aquí Tanto esqueletitos Como el megasbirro También creo que la sanadora Va a ser bastante clave Para ir curando A mi pequeña Bueno a mi pequeño megasbirro Junto a un hornito por aquí Y vas a volver con tu veneno Yo evidentemente Tengo que seguir metiendo por aquí globos Porque aunque no tenga la esperanza De que estos vayan a llegar Nunca jamás a la torre Es lo que tengo que hacer Ya que junto al terremoto Y las bombas Pues sí que vamos haciendo algo de daño Como veis esta vez Se gasta ya por ahí el tornado Va a llegar creo que la bomba del globo Dejando su torre A golpe de terremoto Metemos por aquí El último horno Junto al megasbirro Y yo lo siento amigo Pero esta ya va a ser La quinta partida ganada Para mi Partida Que hasta el momento Ha sido la más complicada Porque el hecho de llegar a su torre Con el tornado La lanzafogos Y la mosquetera Se ha complicado Pero bueno La ganamos Y vamos directamente Con una sexta Sexta partida Tenemos por aquí Cañón con rodas Me gusta mucho Porque además el rival Tenía lanzarocas Jaula del forzudo Me encanta Porque es mucho mejor Que la torre infierno Y que los barbaritos Lanzafogos A ver Habría escogido la máquina Pero me sirve igualmente Y la win condition Barril de duendes De momento ya tengo Un buen mazo No me quejo Además mira Me dan por aquí Un hechizo bastante decente Que es la descarga El rayo La verdad no te lo compro Pero me sirve Y minerito también Para seguir llegando A la torre Junto al barril de duendes Más un mago eléctrico Para la defensa Que capaz que nos resulte Bastante útil Para matar tanto a su mago Como a sus cositas Así que bueno Bien Típico amigo asiático Como siempre te voy a desear La mejor de las suertes posibles Me vas a poner una carita Directamente llorando Yo pues evidentemente Tengo que transmitirte Algo de mi alegría Y felicidad Así que me voy a reír Un poquito Tampoco mucho Y tu vas a meter ya directamente Tu lanzarrocas Desde atrás del todo Entonces a ver ¿Cuál es el plan? Yo no estoy interesado En meter un barril de duendes Por el mismo lado Que haya un lanzarrocas Así que me voy a limitar A hacer mi barril de duendes En compañía de una descarga En caso de que vea algo A lo que meter una descarga Pero bueno De momento tiene tanto lanzarrocos Como arqueras Cosa que se ve Bastante sólida Me gustan las defensas Pero bueno De momento voy a meter ya Por aquí directamente Su montapuercos En el cual vamos a tener Que gastar tan solo El cañón con ruedas Porque en compañía Del forzudo La verdad que hacen Un muy buen trabajo Para terminar con el montapuercos Lado negativo Es que este lanzarrocas Ha ido golpeando en la torre Dejándola a 1700 Pero bueno Minero que también va haciendo daño El mago que se lo gasta Directamente No sé si tendrás algo Bueno sí que tienes Para distraer a mi cañón La verdad no me lo esperaba Pero bueno Vamos a tratar de defender A este mini peca Simplemente con el mago eléctrico Y ahora creo que Permitiré que ese mago de fuego Me pegue un poquito Bastante en la torre Para yo mientras tanto Ir atacando por aquí Con mi barril de vendes Y en caso de que este hombre Gaste sus arqueras Pues también gastar las arqueras Vale Esta partida O sea yo sé que en cada partida Que jugamos os estoy diciendo Si es la más complicada Hasta el momento Pero ahora sí Creo que esta es la más complicada Hasta el momento De momento Metemos ya por aquí La lanzafoguitos También me voy a gastar Creo que la jaula del forzudo En la cara de tu lanzarrocas Porque vas a hacer un montapuercos Bueno no vas a hacer montapuercos Sino que bola de fuego Y a ver No os voy a engañar Que desde que he visto El barril de bárbaros Más el mago Y el lanzarrocas Tengo un poco de miedo En el cuerpo Eso es cierto Es verídico Pero no hay nada perdido Vale Entonces vamos perdiendo Ahora mismo Con una desventaja De unos mil puntos De vida Lo cual es un poco frustrante Pero podría ser bastante peor Y nos preparamos ya Por un montapuercos Que podría ir llegando por aquí Para defenderlo Tanto con el cañón Como con el mago eléctrico Entonces amigo Tu montapuercos Va a pegar un golpe Eso yo lo tengo asumido Entonces yo ahora Te tengo que meter por aquí Un barril de dondes Y tú ya tienes el mini peca Para de hecho Defender a mi cañón Pero bueno El lanzarrocas Por ahí que va a ser bastante bueno Mi barril de dondes Que en este caso Pues se lo va a cargar El lanzarrocas De un solo rocazo Y os voy a ser honesto Ahora si tengo miedo Porque ya llega el por dos delixir Como veis nosotros Apenas hemos dañado ninguna Sus dos torres También tiene ahora mismo El mini peca Para defender Y nos sigue llorando Y llorando Me daría muchísima satisfacción La mayor satisfacción De este mundo entero Meterle por aquí Un rayo tanto al mago Como al mini peca Así que eso es lo que vamos a hacer Madre mía Amigo te lo has comido Vale bien Hacemos un poquito de daño Con el minero marrallo Que sé que es una combinación Un poquito exagerada Pero pues bueno A grandes problemas Pues grandes remedios Entonces vamos a meter ya por aquí Un cañón con ruedas Tú que te gastes tu bola de fuego La verdad me parecería Bastante bonito Y van a aparecer por ahí Unos pillos por sorpresa Vale tiene la bola de fuego Que en principio Yo no vería mal Si se la gasta en el cañón De todos modos Vamos a acompañar por aquí Con una pequeña lanzarrocas Y vas a volver con tu lanzarrocas Vale la bola de fuego Llega ya mismo Verdad Bola de fuego No llega un mago al puente Vale pues te voy a hacer lo siguiente Y va a ser este rayito por aquí Tanto al mago Como al lanzarrocas Y a la pillita Para ir quitándomelo A todos de encima Y a ver Algo que me gusta Es que no le está tirando En ningún momento La bola de fuego A la lanzafogos Cosa que pues para nada Comprendo ni comparto Porque como veis Le está sacando un valor Que no es ni medio normal Metemos ya por aquí Tanto descarga Como jaulita Para defender perfectamente A este montapuercos Y amigo Ha llegado el momento Ha llegado el momento En el que te voy a meter El minero Más el barril De donde es De una manera así Un poquito perversa Así que bueno Metemos ya directamente Por aquí Minero más barril Por favor Falla tu barril De barros Muchísimas gracias Para poder hacer Algo de daño Además ahora mismo Tendríamos una lanzafoguitos Al puente Para tratar de matar A estas cartas Mientras además Hacemos daño en la torre O sea que todo bien Todo bonito Y a ver Amigo Me va a salir bien el plan Te dejamos de la torre A 1300 Y aparte me quedo por ahí Una lanzafogos viva Que va a ser bastante molesta Y voy a volver A comenzar por aquí Con mi jaula del forzudo Bien Entonces tú ahora tienes Tanto tu bola de fuego Como tu mago Y mini peca Yo igualmente Te voy a hacer por aquí Una descarguita Más mi cañón Y que esa lanza roca Se ocupe del barril No vamos a gastar el rayo Porque ahora mismo Sé que le puede meter Montapuercos Y esto sería mortal De necesidad Pero bueno Vale Te voy a sacar por aquí Otro cañón Tú vas a tratar De hacer un montapuercos Más mini peca Al puente Es de lo que te veo capaz Y yo pues A ver Te voy a meter por aquí Un minerito Que me convence bastante Lo voy a acompañar Con un barril De donde es un poco más tarde Porque ahora creo que es el momento Del rayo a los pillos Bueno de hecho No va a ser el momento Del rayo a los pillos Y vamos a tener que gastar Por aquí ya La jaula del forzudo Más el maguito eléctrico En defensa Entonces mini peca Que va a matar por ahí Más o menos a mi forzudo Montapuercos Que ya muriendo Única y exclusivamente Pegando un golpe en la torre Pero como veis Mi cañón llega a conectar En la torre Y le tumba la torre Ganando la partida Así que bueno Vamos a poner por aquí Buena partida Y bien jugado Y vamos directamente Con una séptima Y no sé si última Pero de las últimas Porque como veis La verdad que el desafío Está yendo bastante bien 12 a 0 Séptima partida Tenemos tornado Me agrada el tornado Es una buena carta Duendecitos de lanza Me habría gustado más Un duende lanzalardos Pero me sirve Sabueso de lava Empezamos a aflojear un poco Porque pues habría escogido Ante los rompemuros Dragón infernal Oye Acompáñame al sabueso Recolector delixir Creo que podría ser Perfectamente la peor Carta del juego Sanadora Que para acompañar a un lava Es un poco extraño Espíritus de fuego Y por último Vale chicos Creo Que esta séptima Y última partida Es en la que pues yo Os voy a desear un buen provecho Vale a todos y todas Las que O los que estéis comiendo Y vamos a perderla Y como veis El hombre este además Se toma su tiempo Para tomar buenas elecciones Y poder ganarnos Así que veremos Que es lo que ocurre En esta última partida Muy bien Séptima y última partida Fóenix Fénix No sé como te llamas De momento tienes un poco De complejo de perro Me pones ahí unos guau Y yo te voy a empezar Con mis donecitos de lanza al puente A ver Vamos a plantear la partida De la siguiente manera Y es que creo que El sabueso de lava No tiene cabida en mi mazo Por tanto Creo que ni siquiera Voy a llegar a utilizarlo El recolector de elixir Pues capaz que me convenga Para tratar de acumularle cartas O algo así Así que mira Me la voy a jugar de primera Si te voy a plantar El recolector de elixir A ver que tal sale la cosa Mira Con que no tengas Terremoto Yo me doy por satisfecho Si tienes terremoto Me hundes el pecho Y no estaría yo contento Satisfecho Pecho como rimo Bueno Va a meter por aquí Su cementerio Más príncipe oscuro Combinación Que en principio No soy capaz de defender Por tanto Voy a limitar Aúnica exclusivamente Gastar por aquí Mi dragontito Más un tornado Y ahora unos dones De lanza por aquí No os voy a engañar Hemos perdido torre Está feo porque es la primera jugada Pero así es la vida Se nos va a quedar la torre A tres puntos de vida Y diréis Vení Entonces ahora llega El momento espectacular En el que tú Remontas la partida Porque eres un pro player Y esas cosas Y os diré Sí, 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 sí Vamos a intentarlo Entonces vamos a meter Ya por aquí Los espíritus de fuego Para ciclar un segundo Recolector de elixir Y a ver Que tal nos va la vida Así que lo vamos a meter Por aquí directamente Y a ver Yo no estoy jugando A que mi mazo sea bueno Yo estoy jugando A acumularte elixir De momento Tenemos una buena ventaja Elixir Ya que además Se ha gastado por ahí El venenito Y ahora vamos a comenzar Directamente por aquí Con el sabueso de lava Por tanto No sé qué cartas Tendrás tú de aire De momento Única exclusivamente Has mostrado tus arqueras Y de terrestre Tanto príncipe oscuro Como bandida Así que vamos a utilizar Por aquí El dragón infernal Para defender Y también por aquí La sanadora Para terminar de matar A esta bandida Fea y mala Acto seguido Me voy a acercar Todas estas cartas Con el tornado Porque creo que va a ser Bastante importante Ya que va a tratar De meter por ahí Su príncipe oscuro Para protegerse Así que perfecto No sale bien el plan Y creo que el siguiente paso Va a ser meterle Un cohete a las arqueras Diréis Ven y cohete Sí, sí Cohete Viene un cohete Así que bueno Metemos por aquí Un cohete a las arqueras Para tratar de terminar Con su vida Y que dejen en paz A mi sabuesito de lava Buena bandida por ahí Que pues no te voy a tratar Ni de defender Y a ver Diréis Veñat El plan no ha salido muy bien Porque su torre sigue ahí ¿Verdad? Y os diré Eso es cierto Pero mira Por lo menos ha gastado Por aquí la mosquetera Y el dragón le va a dejar La torre a 1700 Cosa que No es increíble Pero podría ser peor Así que bueno De momento viene por aquí Un cementerio Que sinceramente No me parece para nada Acertado Ya que los dondes de lanza Más la sanadora Por aquí Van a hacer una defensa Bastante bonita Y decente Y vamos a poder Ahora sí Hacer un buen ataque De sabuesito de lava Entonces ¿Cuál es el plan? Pues mira Te voy a dedicar por aquí Unos espíritus de fuego Para que estos señores feos Si malos me dejen en paz También te voy a tirar Por aquí un tornadito Para que estas arqueras Se vayan muriendo Y tú vas a seguir Por ahí con tu spam De bandidas y cositas Vale Te vamos a gastar directamente Por aquí un cohete en la torre Para tratar de hacer El máximo daño posible Y que la mosquetera Se quite de encima La sanadora Para que cura A los sabuesitos de lava Y creo que ahora mismo Es el momento De volver a comenzar Con sabueso de lava Por este lado de aquí Diréis Vení ¿Por qué no lo haces al puente? Porque mira Veo que mi mazo es tan malo Y que tiene tan pocas posibilidades De ganar Que no sé ni que hemos tumbado Una torre Pero bueno Metemos ya por aquí Mi querido amigo El dragón infernal Nos preparamos por supuesto Para un ataque de cementerio Que pues siempre puede llegar a doler Y vale Vamos a gastar ya directamente Por aquí unos dondecitos de lanza También por aquí la sanadora Y nos vamos a acercar Esta pequeña mosquetera Con tornado Más unos espíritus de fuego Entonces ¿Hay que recibir un poco de daño Del príncipe oscuro? Sí ¿Hay que dejar que nos tumbe la torre? No Así que bueno Metemos ya por aquí El dragón infernal También por aquí Unos donde se lanza Para que nos cubran un poco del cementerio Como veis Muy buenas arqueras de su parte Y la bandida Que puede ser bastante peligrosa Menos de que llegue mi sanadora Para frenarla Mi sabueso de lava Que no ha hecho un gran daño Pero aún queda por ahí Un dragón infernal Que puede ser bastante mortal De necesidad Llega por ahí la mosquetera Tiene que venir también por aquí Mi segundo sabueso de lava Al puente Y ahora listos y preparados Para defender por aquí Un príncipe oscuro Que viene en la parte de en medio Con estos espíritus de fuego También por aquí el tornadito Para evitar que este mismo Cargue en la torre Esto para la bandida Que va a tirar ya mismo Perfecto a la predicción Y cuidado amigo Porque vas a meter Creo que también la mosquetera En la parte de en medio Así que te la volvemos a predecir No vas a tirar la mosquetera Pero cuidado Porque los sabuesitos de lava Están pegando El dragón está tanqueando Eso que se queda a golpe de cohete Vamos a ganar esta séptima Y última partida Con el mazo de sabueso de lava Más malo que he visto En la historia de la humanidad Entera Así que bueno Vamos a ganar las 7 partidas De el desafío Colocándonos en la victoria Número 13 Que no es nada espectacular Pero pensad que estamos A 10 victorias del top 50 Pero bueno Como siempre Espero que os haya encantado el vídeo Si queréis probad este mini reto Que parece más sencillo De lo que ha sido Porque sinceramente Esta última partida La he sufrido como nada Ni nadie en el mundo Como siempre Espero que os haya encantado Si es así No os olvidéis de dejar un buen like Tampoco de suscribiros al canal Porque subo contenido Absolutamente todos los días Y capaz que de esa manera Youtube os notifica O os salgo en la feed Que pues si os interesa Está bien Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós